Bueno Juan, contame cómo fue el momento hace un rato cuando Santiago Filan te anunció entre los titulares para el partido de debut contra Inglaterra. Y más no puedo pedir, la verdad que contento, estábamos ahí en el medio de la cancha, dice, bueno voy a dar los jugadores que van a jugar, empieza por Rorro Mario, y me nombra a mí, así que piel de gallina, está justo al lado de Rorro y Rorro me abraza. Y ahora, contentísimo, la verdad que vengo trabajando duro, igual que todos los que están acá, venimos trabajando duro y bueno, que se me da a mí, la verdad me llena de alegría y me pone muy contento. Al 2007 le habías dicho a tu viejo que querías ir al Mundial y te dijo que la única manera que vas a ir al Mundial alguna vez era si lo jugabas. En ese momento me reí y dije, bueno papá está bien, como quiera, y estaba tan lejos y pasó, pasó tan rápido y hoy estoy acá, estoy adentro, primero adentro de la lista, ahora adentro de la cancha. No lo puedo creer, hace poquito estaba con mis amigos comiendo un asado, viendo el partido inaugural 2007, y ahora estoy acá por jugar el partido inaugural 2011, increíble. Bien, ¿alguien de Salda para verte, algún amigo, algún conocido para el sábado? Mi viejo, mi viejo está viajando, el 7 viaja y bueno, espero que verlo un poquito antes de jugar. ¿Ya se piensa en el primer himno en un Mundial? Sí, sí, se pone la piel de gallina, sí. El primer himno, todo, todo. El primer tackle, a la primera salida, todo. La verdad que el primer scrum, pensando en todo, en tratar de hacer todo bien y como hablábamos con los chicos, dejar salir muertos de la cancha y que hayamos dejado todo dentro y no quedarnos con nada dentro. ¿Y cómo esperás que sea el partido? Muy muy duro, muy físico, en ese sentido, pero bueno, también nosotros venimos entrenando muy bien, físicamente estamos bien, así que espero que podamos imponer nuestro rigor, nuestros tackles y bueno, de ahí agrandarnos y agrandarnos en base a la defensa con buenos golpes y recuperar pelotas y ir para adelante. Gracias por ver el video.